Que sobre el tema que vamos a tratar hoy, vamos a participar todos, sepamos, no sepamos de fibromialgia. Hay una hipótesis, que es si las personas que padecen fibromialgia escuchan o no. Se escuchan a sí mismas o escuchan al otro. Algunos yo, ya he charlado ahí previamente y me han dado sus puntos de vista. Pero vamos a tratar de hacerlo dinámico. Yo voy a moderar si necesitan pedir el micrófono o lo quieran aportar o decir o contar experiencias. O quizás no saben nadie, aprenderán de todo lo que vayamos aportando a nosotros. Lo podemos hacer. Y como los radios, yo pertenezco al Hospital Moyano. Soy micopsiquiatra y estoy en el área programática. Y nosotros tenemos FM de SATE, que es la radio del Hospital Moyano. El Borda tiene la radio de la Colifata y trabajan en conjunto. Entonces vamos a hacer una experiencia similar. Les cuento cómo es la forma de una radio abierta. Podemos debatir, dar puntos de vista, etc. Y después van a ser conclusiones que las vamos a compartir entre todos. Bueno, a mi lado está la presidenta de la Fundación. Bueno, igual la voy a bajar un poco. Yo iba a presentar a la presidenta de la Fundación Argentina de Fibromialgia, Dante Mainieri. Ella es Miriam Mainieri. Padece fibromialgia, con la cual vamos a poder escuchar en primera persona. Quizás en algún momento le haré como una especie de reportaje o algo así. Y ha hecho una lucha que se ha encarnado en esta fundación para que salga una ley que considere en el PMO aquello que parece invisible, que parece que no existiera este dolor. Sin embargo, sabemos muchos cómo lo padecen, quiénes lo padecen. Voy a dejar hablar un poquito a ellos, que se presente y nos cuente alguna cosa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Realmente colmaron nuestras expectativas. No pensábamos que íbamos a tener una sala llena. Pensábamos que Fibromialgia iba a tener menos adhesión porque no es algo tan conocido ni algo que la gente esté acostumbrada a hablar. Yo les voy a contar mi experiencia. ¿Puedo bajar este micrófono? Ah, sí, porque me siento más cómodo teniéndolo así. Yo nunca tuve nada. Jamás estuve enferma. A raíz de un estrés postraumático ocurrido por un robo, se me desató una fibromialgia. Me la han diagnosticado en el Hospital Autran. Y yo viví en Pilar. Bueno, lamentablemente, como no puedo volver más a mi casa, yo viví en un club de campo. No pude volver más a mi casa. Me tuve que volver a Buenos Aires. Y acá me atendieron muy bien, muy bien, el equipo del Hospital Álvarez. Al quien estoy profundamente agradecida, del cual está acá muchos de los profesionales que atienden en el Álvarez, en este congreso. El cual, en ese momento, mi psiquiatra era el doctor Ariel Falcón. Mi tratamiento comenzó siendo un tratamiento multidisciplinario. Empezó por la reumatología. Descartaron todo tipo de estudios, porque empezaron por el corazón, la gran opresión que yo tenía del pecho, el gran dolor, el dolor en los brazos. No me podía levantar de la cama. Me costaba muchísimo. Llegó un momento que tampoco podía dormir. No me podía ni lavar la cabeza. Acá está mi mamá, mi hija. Bueno, me ayudaban hasta salir de la ducha, o a lavarme el pelo, porque era imposible levantar a esta altura los brazos. Ahí me hicieron todo tipo de estudios, análisis, todas las semanas. Nada, todo salía bien. Las radiografías, las ecografías, el electrohameograma, todo salía bien. Todos los estudios salían bien. Entonces confirmaron lo que ya me habían dicho, que era fibromialgia en el acuario. Y bueno, ahí empezó el peregrinar. Empezará a estar dopada, a vivir dopada. Igual tenía que hacer las denuncias policiales y todo lo que correspondía al robo. Pero igual estaba dopada, no me levantaba de la cama. Empecé a hacer un poco de meditación inducida por las técnicas de YouTube. No quería comer, porque la verdad que estaba todo el tiempo durmiendo. No razonaba. Me tambaleaba, me mareaba. La pregabalina me la fueron aumentando hasta 450 miligramos. Cosa de que, si ya con 65 te sentís mal, imagínate con 450, no podés ni siquiera caminar. Bueno, y después el psiquiatra comenzó con sartanina. Después siguieron con una serie de analgésicos y no me acuerdo qué más, ribotril y un bagaje de medicación. hasta que, bueno, fui empezando a elaborar con la psicóloga lo que era la enfermedad y a través de eso, con el correr del tiempo, mi marido dice, no hay nada en la Argentina. No hay nadie que se dedique a mi cronialgia. Porque queríamos recurrir a algún centro, a algún lugar donde nos explicaran que era esa palabra tan rara que no se extendía, que era. Me decían, ¿fibro qué? ¿fibro qué? Y bueno, empezamos a estudiar, empezamos a mirar, empezamos a ver y así nació la idea de la fundación. A través, por eso yo siempre digo que a través de algo malo, como fue el robo de mi casa, como haber padecido esta enfermedad, como seguir padeciéndola porque es crónica e incurable, me llegó una misión de vida que es esta, la de difundir para todos los que no saben que por ahí la pueden estar sufriendo porque se les murió un pariente, porque la echaron de trabajo, porque tuvieron un choque, porque se pudieron haber pasado mil cosas por un estrés postraumático y tienen un montón de dolores. Y entonces recorrer de hospital en hospital o de consultorio en consultorio y no saben lo que tienen y nadie se lo dice. Y bueno, eso produce una gran angustia. Entonces, la misión de la fundación es esta, la de orientar, la de difundir, la de informar sobre qué se siente. Porque por más que a mí me vean bien ahora y me vean y salga bárbara en las fotos y se vean sonriente y todo lindo, yo esta mañana no me podía mover. No me podía levantar de la cama, no me puedo atar los zapatos, no puedo lavarme el pelo. O sea, hay una serie de limitaciones que jamás vamos a volver a hacerlas de antes. Y eso lo tenemos que asumir. Pero bueno, eso cuesta mucho, cuesta mucho asumir que uno no va a poder ser lo que era antes, yo era hiperactiva, soy irresponsable, y todo eso es una gran característica a lo que es la fibromial. Bueno, en mi experiencia, como médico de muchos pacientes, sintetizo algo que dijo uno de ellos, que es, me siento una bolsa de huesos. Y la verdad que es una imagen fuerte, es como la piel se ha transformado en un saco, y en el proceso se ha costado los huesos y los músculos y el dolor. Y todo aquello que produzca dolor, creo que merece nuestra atención. Me gustaría escuchar otras voces. que cuentes un poco ella tuvo una experiencia en un lugar público. En realidad, sí, en realidad yo, digamos, íbamos para otra sala y nos encontramos con una amiga que nos conocía a Luis y cuando me comentó la fibromialgia nos encontramos con otra de las chicas del grupo que, sin saber, venía al mismo lugar. Yo atiendo en una unidad sanitaria en Periferia y, bueno, en general, he atendido a muchos pacientes pero no con fibromialgia, sí compañeras, que comentaban, digamos, esta cosa que se quejan, se quejan. Y, bueno, le comentaba a Luis que hay una paciente que, bueno, que es el único tratamiento que en este momento logra sostener como estable. que, bueno, que después de muchos abatrales le diagnostican fibromialgia. Algo complicado porque en lo público tanta serie de estudios entre los paros, el no tener recursos para llegar y demás, es todo lo que le duele por esto que decías vos, tal cual, no me puedo levantar, no puedo, mis hijas no me entienden. Incluso hasta en la misma unidad sanitaria la gente dice pero si se la ve bien, si se la ve bien, pero es un parecer terrible. Pero por otro lado, esta cuestión de nosotros escuchando ahí a alguien que permanentemente se queja y es muy fuerte el tema de la transferencia y la contra transferencia y de estar ahí sosteniendo a ese otro que permanentemente está mal y que no la podemos sacar de ese discurso porque además no termina de hacerse todos los estudios para que le den algo. Yo le comentaba a Luis el tema de la medicación, es decir, va cambiando de psiquiatra, va cambiando de traumatólogo, va cambiando de clínico y lo que le medican permanentemente es la pregabalina que él me comentaba que está prohibida y lo que hace la pregabalina es que ella se sienta peor porque además se duerme, no llega a los turnos y bueno, un poco era compartir este padecer que bueno, que los que veníamos por ahí algunos a escuchar acá era ver bueno, qué pasa cuando hay un paciente así. ¿Cómo que está prohibida? En otras partes del mundo se ha prohibido. Acá es donde se hacen los grandes estudios acá se usa muchísimo. Pero vemos también los resultados que ahí están contando y que yo también he visto. mi nombre es Liliana Alberti soy psicóloga hace más de 15 años que me encuentro por primera vez con un caso de fibromialgia yo personalmente padecí fibromialgia digo padecí porque ya no la padejo fui diagnosticada con fibromialgia hace alrededor de 15 años también por una situación estresante que pasé en mi relación de pareja se desató un día así de la nada y sin saber por qué una serie de fuertes dolores en las articulaciones superiores y en la espalda. Me cansé de recorrer a los médicos hasta que finalmente fui diagnosticada por fibromialgia me recetaron pregabalina me hizo mucho daño dejé de tomarla y decidí empezar a probar por otros lugares después de 3 años aproximadamente no padecí nunca un solo dolor más me encuentro con un caso de fibromialgia gravísimo que llega a mi consultorio de una paciente que me hace recordar mucho tu caso una fibromialgia invalidante hay días en que no puede salir de la cama no puede levantar la cabeza no puede hablar esto siempre ocurre como consecuencia de un factor estresante grande entre todas las pruebas de consultorio que hice hice una prueba de alexitimia donde salió un grado de alexitimia muy definida me encontré con que esta paciente no puede experimentar no puede nombrar sus emociones no puede identificar sus emociones empezamos a trabajar hace alrededor de dos años con un diario la consigna fue que escribiera todos los días desde el momento primero de su mañana todo lo que sentía en relación a las vivencias que iba experimentando diariamente tanto en el trabajo como con con este estigma de decir bueno me duele todo pero no se ve nada y la incomprensión de todo el entorno primeramente del entorno laboral el entorno de los amigos por qué no salís hoy si te ves re bien y ella me dice no es convivir con el dolor y es empezar a nombrar el dolor también a partir de la escritura de este diario donde ella va dando cuenta de todo lo que va sintiendo y puede empezar a nombrar algunas de las cosas que le van pasando entre ellas su historia que no es cualquier historia es una historia de muchísimos padecimientos padecimientos de cuerpo de padecimientos de lo psíquico de hacer una nueva novela de su historia la fibromialgia además de que hemos hecho una cosa muy loca le hemos puesto números al dolor de uno porque el dolor cero no existe del uno al diez entonces al finalizar al empezar cada día ella tiene que ponerle un número al dolor con el que se levanta al finalizar el día coloca otro número al dolor y así vamos evaluando día por día cómo se va a sentirlo hemos notado que a través de estos años de un dolor diez o más diez en muchas ocasiones cuando yo no podía levantarse de la cama si hacemos un promedio está en un dolor seis entonces me dice vivo con el dolor convivo con el dolor pero por lo menos lo soporto actualmente el dolor ya no se ha convertido en algo que ya tenía que ser llevada que el sanatorio para colocarle un antiinflamatorio general y poder prácticamente doparla ahora actualmente ya convive con esto pero primero aprendió a nombrar sus emociones a poder identificarla y a poder hablar de todo lo que siente en el día a día y en el caso a caso que va viviendo ¿cómo te curaste vos? ¿cómo te curaste vos? terapia ah con terapia bien sí atrás y adelante con atrás y después ah yo también se entiende porque me queda en el principio ah sí bueno pero siempre por el punto abajo hola buenas tardes a todos mi nombre es Raquel yo he sufrido durante siete años un más fibromialgia empecé a sentir dolores me la diagnosticaron inmediatamente empecé a tomar antiinflamatorios antidepresivos medicada por una doctora clínica los dolores eran cada vez más fuertes las crisis eran más seguidas ya no había pregabalina no había antidepresivos ya no dormía hasta que encontré un psicólogo que empecé tratamiento hace un año hace un año ya lo visito cada vez más esporádicamente y trabajé con una toma de conciencia ¿sí? de mis emociones y acercándome a mi esencia ¿sí? en realidad todo lo que tenía nada más era trabajo mental el dolor estaba en mi mente y había dejado de lado todo lo que era mi esencia por lo tanto mis emociones y mis pensamientos eran todos negativos con él empecé a trabajar todo lo que era esa parte esencial de la persona y empecé a transformar todas esas emociones y todos esos pensamientos en positivos para poder ir ascendiendo a ese plano saludable que toda persona tendría que tener y puedo decir que yo ya estoy sano o sea he aprendido a manejar mis emociones a a saber discriminar qué me hace bien y qué me hace mal he aprendido a elegir a dónde ir a dónde estar con quién estar con quién no estar qué me hace bien a mí y qué me hace mal yo de por sí era una persona que cargaba con todos los problemas ajenos ahora me los voy sacando de la mochila este y no es el egoísmo sino realmente trabajar con las virtudes de la persona de de que todas las personas tenemos que tener ¿no? casualmente ayer presentó su libro él este y yo lo fue una de las disertantes ¿sí? este que di mi testimonio y yo creo que si las personas pensamos con el con nuestro o sea no pensamos primero sentimos con el corazón y después con la mente este podemos llegar a solucionar nuestro problema yo era una persona que del del mes quince días estaba tirada de la cama y quince días andaba como vos decías dopada y y atontada sin saber qué hacer mi profesión es psicomotricista entonces no me no permitía no podía transmitirle a mis pacientes nada positivo y eso que trabajaba con las emociones y no trabajaba con las mías y ahora puedo decir que que soy una persona sin dolor se me han ido yo desde que hace les puedo decir que ahora cosa de cinco meses que yo no he tenido nunca no he tenido más una crisis de dolor ¿cambiaste la alimentación o algo? no la alimentación no la cambié llegué a cambiar la alimentación que no comía la harina que no esto que no sí la actividad física este contacto mucho contacto con la naturaleza sí sentir que cuando estoy en un lugar donde yo no me siento cómoda irme sí sentir que cuando yo no tengo ganas de ir a un lugar que no me voy a sentir cómoda o que sé que no voy a que mis emociones van a estar en no ir este en el trabajo tomarme mi tiempo para tomar mi modo de relajación tomarme cinco o diez minutos para poder relajarme salirme de la situación en la cual estoy inmersa ciertos ciertas actividades diarias que yo tengo que corto como para no cargar mis emociones y mis energías así tan que me cargue de negatividad de negatividad de negatividad